¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y en el día de hoy vamos a estar jugando un escondite extremo en el cual me estarán buscando 4 compas y el que logre encontrarme se va a llevar un premio de 20.000 dólares. Este vídeo chicos está patrocinado por la aplicación de Joby, es una aplicación fantástica para encontrar a gente con tus mismos intereses, con tus mismos gustos para que juegues con ellos. En esta aplicación simplemente tú te registras, te haces ahí un perfil, pones pues unas cuantas fotos, los juegos que juegas, tu edad, de dónde eres, en qué idiomas hablas y rápidamente esta aplicación se encarga de buscarte a gente con perfiles parecidos a los tuyos para que pues puedas mandarles una solicitud de amistad y si ellos te la devuelven puedes iniciar una conversación con ellos para conocerlos mejor y poder jugar a lo que quieras, bueno, a lo que hayáis puesto que jugáis en común, ¿no? Que de eso se trata al final. Pero vamos, que esto no solo se limita al juego porque yo he visto por aquí que hay muchos perfiles, que bueno, que os podéis sacar muy buenas amigas y muy buenos amigos para juegos, bueno, ya me entendáis. Yo, por ejemplo, me he encontrado antes por ahí a Pacifica que me manda solicitud, la he agregado y bueno, viendo su perfil que juega Minecraft, Horizon y estas cosas, no sé yo si está aquí pues para jugar al Minecraft o para buscar a alguien con quien pasear al perro, pero bueno, como ahora mismo no veo en Madrid, pues ahí se ha quedado el asunto. En fin, gente, te veis el link en la descripción y atentos, quedaros hasta el final del vídeo porque hay una sorpresita para todos que os va a encantar. Esto lo estoy grabando después de haber ya grabado todo el vídeo, ¿vale? Y os aseguro que al final hay una pedazo de sorpresa, gracias también en parte a Invictor y a los chicos de la aplicación de Juvie. Vais a flipar con este escondite y con el resultado final. Así que vamos con el escondite extremo. Pues prepararos porque empieza el escondite extremo con un premio de 20.000 dólares y una sorpresita. Os he escogido a vosotros entre lo mejor de lo mejor porque sois los más astutos, los más tramposos. Y bueno, necesitaba también algo de ventaja. Así que chicos, vosotros vais con esta equipación. Yo por mi parte voy a llevar todas estas cosas superhackers con las que os voy a tratar de trolear para que no podáis encontrarme. Vale, vale. Lo descubriréis a lo largo del vídeo. De momento poneros a contar y recordad que el que logre encontrarme se llevará 20.000 dólares o una gran sorpresa. Chon, 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 chon. ¿Estáis contando? ¿Estáis contando? Voy a ser con 20.000 dólares. Voy a irme a jamón. A ver, yo creo que el primer escond... Oh, el primer sitio donde me voy a esconder va a ser aquí, pero va a ser así. ¡Luke! ¡Venga, vamos, vamos! No lo vas a encontrar en la vida. En la vida. Vale, vale, vale. Me había visto con los renos yo, eh. De reojos. Eh, que no vale mirar cuando cuentas. Pero fue una mirada piadosa. Tú con los renos estás muy bien, Esparta, eh. Vamos, estás justo en la hito mío. ¡No está viendo! ¡No está por aquí, no está por aquí! ¡Adiós! ¿Sabéis a quién veía? ¿A quién veías? A Victoria y Raptor. Los he visto a los dos. ¡Hombre, en la casa! ¡Hombre, en una casa podría estar en una casa, sí! De hecho, a lo mejor... A lo mejor estoy en una casa. Hombre, también veo a Esparta. ¡Lo he visto, lo he visto! ¡En la casa, en la casa! ¡En la casita! ¡En la que... ¡Aquí, aquí! ¡Oscuro, oscuro que lo he visto aquí! No, no, ahí no estáis. ¡Me he movido! ¡Un momento! ¡Era pequeño! ¡Era pequeño! ¡Era pequeño! ¡No vale a la pista, sí! ¡Tenéis que buscar a un más chiquito! ¡A un más chiquito tenéis que buscar! ¡Dentro del geno! ¡Que hay que romper raro! Oye, yo solo digo que la cena de Navidad está muy buena, eh. ¡Aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Romper la comida, romper la comida! ¡Romperlo todo! ¡Romperlo todo! ¡Eh, pero que no vale romper cosas! ¡Ah, no, claro, no vale! ¡Que no vale romper! ¡Que no vale romper, desgraciados! Creo que ya me he visto. ¡Eh! ¡Hay un Mike amarillo! ¡No, no, no! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Uy! ¡Atrás de él! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Qué 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 estáis?! ¡No vale romper, bolas! ¡¿Qué es tromposo?! ¡Esta es la casa abajo, la casa abajo! ¡Escopa! ¡Escapa! 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 ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Se ha metido por dentro! ¡Se ha metido por dentro! ¡Discaciao! ¡No podéis verme! ¡Afora no hay naa! ¡Búscalo! ¡Hazlele al perrito mordido fuera, rato! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Me he sido por escondido! ¡Que no pueda salir de aquí! A ver, estáis calientes. Estáis bastante calientes, pero no lo suficiente. No lo suficiente. No lo suficiente. Deberíais calentaros un poquito más, ¿eh? ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Me estáis pegando! ¡Ale, dale! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Seguidle! ¡Que no se escape! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se te muere, se te muere! ¡Digraciao, chaval! ¡¿Cómo llegas a este muñeco de nieve?! ¡No, no estoy ahí! ¡Me está pegando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me está pegando! ¡Me quedís pegando a este muñeco de nieve! ¡Tú, lo que pega el muñeco de nieve, chaval! ¡Espera, que me habéis dado una idea! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es un hacker! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí todo el rato! ¿Dónde está metido? ¡Uy! ¡Espera, tío! ¡Esto no vale! ¡Está haciendo trampa todo el rato! ¡Pero lo que no vale es estar pegando a este muñeco de nieve! ¡Acabo de encontrar una! ¡Acabo de encontrar un hueco! ¡Aquí hay un hueco por aquí! ¡No, no, no! ¡No vais mal, eh! ¡No vais mal! ¡Pero siento deciros que ahí ya no estoy! ¡Dé más vueltas! ¡Así que siempre! ¡Habéis dado toda la vuelta! Bueno, ahora que tengo tanto frío voy a refugiarme en un sitio de invierno calentito ¡Eh! ¡Está en el igloo! ¡Está en el igloo! ¡Está en el igloo! ¡Está en el igloo! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámoner! 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 ¡¿Qué? ¡Se ha ido! ¡Qué asqueroso! ¡Se ha ido! ¡Se ha desesperado! ¡Se ha desesperado! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡La caseta, la caseta! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Lo he visto! ¡Os prometo que lo he visto! ¡No te puedo dar salida! ¡Ey! ¡Lleme toda la puerta! ¡Lleme toda la puerta! ¡Lleme toda la puerta! ¡What! ¡Ey! 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 ¡Lo hicimos pumpa! ¡¿Uno está?! ¿Pero tiene que estar...? ¿Será algo del suelo? ¡Ey! ¡Aquí hay una cabeza de Mike! ¡Aquí hay una cabeza de Mike! ¡Es chiquito! ¡Sí! ¡Soy muy pequeño! ¡En los libros! ¡Mikes! ¿Os puedo matar si os tiró fuego artificiales? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡¿Por qué no moríes?! ¡¡Moríes! ¡Me tengo que retransformar! ¡Me retransformo! ¡Me retransformo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué pasa chiquito? ¡Se ha tepeado! Estaba aquí y no se ha podido ir ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Os dije que abro un escotito estreso! ¡Puedo atravesar el suelo! ¡No puedes darme bajo el hielo! ¡Romper, romper el hielo! ¡Venga! ¿Quién quiere romper el hielo? ¡Ay Dios! ¡Está aquí! ¡Estaba bajo el puente! ¡No he visto lo visto! ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por aquí la primera vez que lo vi! Puede ser, puede ser que estuviese por ahí ¡No estoy libre! ¡Pero! ¡Es una pista! ¡Algo más fácil! ¡Una pista! ¡Pues creo que me he reconvertido en otra cosa! ¡Está poniendo bloques! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Sí, he puesto bloques por ahí, ¿no? ¿Qué? Sí, los ha puesto aquí ¿Onde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí ha puesto los bloques! ¡No, no, no! ¡Estáis fríos, eh! A ver, ¿cómo voy a estar donde contáis? Eso sería muy estúpido ¡Está frío! ¡Eh! 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 ¡Es un píxel! ¡Es un píxel! ¡Míralo! ¡No, no! ¡Eso es color! ¡Me he confundido en color! ¡Me he confundido en color! ¡No! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Y gané! ¡Qué asco! Me tienes que confundir con estos blancos ¡Pero no me acuerda que estos sean blancos! ¡Aaah! ¡Eh! La verdad es que aún no soy tan tónico, güey! ¡Bueno, Vítor! ¡Pues en una buena! ¡Eres el justo ganador! ¡Me has matado! ¡Así que te has ganado 20.000 dólares! ¡Se hace sorteo por navidades! ¡Se hace sorteo por navidades! ¡Se hace sorteo por navidades! Bueno, ¿qué? ¿Os ha sorprendido, eh? Os había dicho que había una gran sorpresa. Este es mi pequeño regalito de navidades para todos vosotros. Hemos hablado con la gente de Yubi y junto a Invictor os vamos a hacer un pedazo de sorteo de 40.000 dólares. Sé que estéis deseando todos ver cuál es el sorteo, qué es lo que vamos a sortear y sobre todo cómo participar. Así que no me enrollo más. ¡Vamos con el vídeo de presentación! ¡Woo! ¡Sorteo de 40.000 euros y más entre montones de dispositivos gracias a Yubi! Tenéis el link de la aplicación en la descripción. Ya os he dicho antes, es una aplicación extraordinaria para conocer a gente con tus mismos intereses, con tus mismos gustos, para jugar. En estos tiempos de Covid, de los cuales uno se aburre mucho en casa y no es suficiente con tener amigos para hablar. Esos del colegio, que son un muermo, un tostón. Quieres conocer a gente que piensa lo mismo que tú, al instante. Gente con la cual puedes pasar el rato de verdad, jugar y divertirte. ¡Sí! Es la forma más rápida de conocer a gente nueva. De hecho, esta aplicación no te deja conocer amigos tuyos. Te los tienes que encontrar de casualidad. Y cuando por fin te conectas con alguien, puedes chatear con él para conocerlo y hacerte tu mejor amigo, amiga o algo más. Porque la gente pasa aquí el tiempo haciendo de todo. En fin, vamos con el sorteo, valorado en 40.000 euros. Vamos a sortear 3 iPhone 13, 3 Samsung S21, 3 ordenadores portátiles gaming, 5 Playstation 5, 5 Xbox Series, bla, bla, bla. 5 Nintendo Switch, 5 Oculus Rift, 5... no, 20 teclados gaming, 20 ratones gaming, 20... Ya me lío, chaval. Bueno, que tenéis el link en la descripción, creo que os va a molar mucho. Además, participar en este sorteo es igual que jugar un juego. Tú te tienes que descargar la aplicación, te haces tu usuario, hazlo pues lo más atractivo posible. Si tienes fotos en las que salgas bien, pues ponte bien, porque nadie quiere ser amigo de un muermo. La gente busca gente fresca, gente que parezca buena en juegos y que parezca divertida, ¿no? Pero bueno, basta de palabrerías, os voy a explicar visualmente cómo funciona la aplicación. Yo os digo, es muy sencillo. Vosotros os descargáis la app y automáticamente os va a pedir que os hagáis un perfil en el cual pues podéis agregar vuestras fotitos, los juegos que jugáis. Yo, por ejemplo, pues obviamente me he puesto Minecraft, Roblox, GTA, las plataformas en las que juegas, yo fundamentalmente PC, las horas al día que sueles jugar. Claro, o sea, si alguien juega muy poquito y tú juegas mucho, a lo mejor esa persona pues no te interesa, ¿no? Y luego pues puedes poner también un poquito de bla 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 sobre ti pues para que te conectes con gente más parecida a ti y que sea más probable pues que encuentres a alguien que de verdad pues pueda ser un buen amigo para ti, ¿no? Y bueno, también puedes decir cosas sobre tu apariencia física, como la medida y esas cosas que me parece un poco como... Bueno, cada uno va lo que va, ¿no? Y por último, por supuesto, los idiomas, ¿vale? Me parece fundamental que si hablas español lo pongas pues para que te busque gente que hable tu idioma. Una vez tienes tu perfil para participar del sorteo, que yo creo que es lo que más os interesa al momento, pues tenéis ahí un botoncito que es el sorteo y aquí os salen, bueno, en primer lugar pues el tiempo que queda para que sea el sorteo, ¿vale? El tiempo que tenéis para agregar a los amigos, a 30 amigos y pues por supuesto todos los productos que se están sorteando y, muy importante, las reglas, ¿vale? Las reglas son dos, realmente, ¿vale? Seguir a Yubi en Twitter, ¿vale? Entonces ponéis ahí, pues, ¿cuál es vuestro Twitter? Por cierto, yo lo he puesto mal, ¿vale? Ahí está, corregido, ¿vale? Minecraft YT y tendrías que seguirlos. Yo, como podéis ver, pues ya les seguía de antes, muy bien. Y luego, por otro lado, pues te dice para conseguir participaciones tienes que conseguir agregar a 30 amigos o, 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 encontrarte a un youtuber, que eso cuenta por 10, ¿sabes? Si vosotros me encontráis y conseguís que yo os agregue, os dan automáticamente 10 participaciones. Y, bueno, en fin, de entre todas las participaciones y boletos que tengáis, tanto tú como el resto de gente que haya hecho, pues, la participación en el sorteo, se van a elegir 83 ganadores, ¿vale? Son 83 premios en total. Yo creo que es bastante probable que te toque algo. A ver, es difícil, ¿no? Pero es mucho más fácil que una lotería o un sorteo de estos de gigantes nacionales. Y, bueno, dicho eso, vamos a entrar en materia. Os voy a explicar, pues, cómo se agrega gente. Simplemente vais a la partecita esta de la izquierda y ahí ya os empiezan a salir, pues, perfiles. Ojo, que suena fácil, pero es que para agregar a 30 personas, esas 30 personas te tienen que agregar a ti a la vez, ¿vale? Si no os agregáis mutuamente, no sois amigos. Entonces, el juego... Juego, es que para mí es como un juego. De hecho, he estado viciado a conectarme con gente. Consiste en eso. Tienes que tratar de agregar a gente, ser selectivos y elegir a gente, pues, que pueda combinar bien contigo. Porque tenéis un límite de solicitudes que podéis mandar, pues, por cada hora o cada ciertas horas, ¿vale? Eso se va recargando. Es como el maná, ¿no? Como la energía que tienes para poder mandar solicitudes de amistad. Y, bueno, la cosa es que tú vas buscando y te pueden salir cosas... ¿Qué pedo? ¡Que soy yo! O sea, es un impostor. Mi chalcardo... ¡Madre mía! ¿Qué fotos se puede la gente? Por supuesto, que te voy a hacer... ¡Uy! ¡Mamasita! ¿Mamasita de Mike? ¿Qué pedo? ¿Esta es mi madre? Espera, espera, espera. ¿Cómo va a ser esto a mi madre? ¿Qué es esto? ¿Por qué está mi madre aquí? ¿Qué es esto? A esta lo tengo que agregar, chicos. Del tirón, ¿eh? Del tirón. Voy a abrirle MD. Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Mamá? ¿Eres tú de verdad? ¡Uy! Me está escribiendo, chicos. Me está escribiendo mi madre. Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Pero cómo que...? ¿Cómo que qué hago aquí? O sea, la pregunta es... ¿Qué haces tú en lluvia? O sea... ¿Qué leches hace mi madre aquí? Ah, es que también quiero un iPhone. ¿Cómo? O sea, se ha metido en la aplicación para agregar a gente para ver si le toca un hijo del sorteo. Espera, a ver, a ver. ¿Cómo está el perfil? Mamasita de Mike. ¡36 años! Se ha quitado años así, de momento. Y tiene las fotos de la protagonista de la casa de papel. Es que es como... ¿Por qué? ¿Y por qué tienes las fotos de una actriz famosa en tu perfil? O sea, y es que flipo. Es que con las de verdad no me agregaba nadie. Es que... Pues, ¿qué quieres? Es lo normal. Esta aplicación es para gente joven que se mete aquí a jugar juegos. Pero, de hecho, ¿qué juegos dice que juega mi madre? Juega Fortnite. Sí, claro. Todo el día mi madre está ayudándole al Fortnite. Sí, sí, sí. Vale, chicos. Se me ocurrió una idea. Una idea. Aprovechando que está aquí mi mamasita, voy a intentar trolearla poniéndole letras de una de mis canciones para ver cómo reacciona, ¿vale? A ver qué se piensa que le estoy diciendo. No quiero tu piecito. ¿Qué te pasa ahora? No me huelen los piecitos. No me huelen los piecitos. Ha leído mal piecito. Qué asco de menú. Pues tu padre se los come con ganas. ¿Te crees que está rico? ¿El qué? Pues cómetelo tú. ¿Qué? No te entiendo. ¿También quieres chupar pies? No. No, 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 no. Ya déjate de dietas. Tranquilo que la cena de Navidad va a ser algo muy rico. Eso espero. Como de cenar me den pies, yo no vuelvo a casa por Navidad. ¿Y dame chocolate? Te postres y te portas bien. O hago las maletas. ¿Cómo? Ya vienes. Chocolate con el mentras. ¿Chocolate qué? Chocolate con almendras. No, no, ¿qué te pasa con el chocolate? Chocolate con almendras. Deja de pensar en chocolate que estás a dieta. Tome chocolate. Te he dicho que no. Adimas, sabes que va a haber esta Navidad de cena. Chocolate con almendras. No, dieta. Date con almendras. Que no, dieta y una ensalada de chanclazos de postre. Me está cabreando de verdad, eh. A este paso no me invita a cenar por Navidad. Bueno, yo sigo con la estrategia. Chocolate con almendras. Mira que consigas con lo del chocolate. Lo único dulce que vas a tomar va a ser un tortazo. Dame chocolate. No. Un tortazo con la mano abierta. Vale, chicos, voy a parar ya porque si no, estas Navidades definitivamente no se come. A ver, le voy a pedir perdón. Perdona, mamá. ¿Qué? ¿Qué me ha bloqueado? ¿Me ha bloqueado? ¿Me has bloqueado? ¿Qué es la broma? Yo creo que la he liado. Me ha bloqueado, chicos, ¿no? Ya no me habla. Bueno, en fin, chicos. No me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho el escondite. Espero que os haya molado mucho el sorteo que os hemos traído junto con Juby. Recordad, link en la descripción. Nos vemos en la próxima. Apoyad mucho el vídeo si queréis más sorteos. Y nos vemos pronto. Adiós. Chau. Chau.